en buena noche un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York Saludos amigos agradecida siempre recuerden que vamos finalizando el dos mil veintiuno entrando el dos mil veintidós y debemos de dar gracias por lo bueno y por lo no tan bueno recuerden también que debemos de seguir viviendo y que debemos de cuidarnos sobre todo de esta variante que está dando mucho de qué hablar Omicron con esta información iniciamos nuestro compendio de hoy recuerden y muchos valoran en la gran manzana como la república dominicana ha tenido el éxito de enfrentar no solamente al coronavirus sino sus variantes y que a propósito también valoran que ya se va a aplicar la cuarta dosis mire que bien iniciamos con esta información la república dominicana uno de los países que mayor avance ha tenido no sólo con la vacunación sino con el COVID-19 y sus cepas ya se prepara para aplicar la cuarta dosis y a enfrentar a Omicron aunque muchos han cuestionado la decisión son más los que aplauden y según sus autoridades del ministerio de salud pública aunque no precisaron la fecha en la que comenzará a administrarse será muy pronto e iniciarán con mayores de 60 años en esta ocasión se combinarán distintas vacunas como la Sinovac y la Pfizer cabe decir que muchos aplauden que la república dominicana con 11 millones de habitantes ya ha vacunado con dos dosis a 5,6 millones de personas y 1,4 millones se han puesto una tercera dosis de acuerdo con datos oficiales cabe decir que este país caribeño acumula 414 mil 704 casos de COVID-19 y 4 mil 238 decesos a causa de la enfermedad de los más de 5,4 millones de fallecidos y de los más de 281 millones de personas infectadas en todo el planeta siendo los eeuu el más afectado con la mayor cifra de muertes alrededor de 818 mil fallecidos seguidos por brasil por encima de los 618 mil e india con casi 480 mil muertes según el recuento independiente de la universidad de john hawkins que monitoriza la situación del coronavirus con los datos generales de todos los países del mundo desde el principio de la pandemia el sentimiento de agradecimiento a muchos dominicanos en la diáspora se dejó sentir nuevamente la empresa de medios de comunicación visión global en su sexto aniversario entregó reconocimientos a varios políticos funcionarios públicos diputados periodistas y otros comunicadores en un acto que contó con la presencia de diferentes personalidades es un honor inmenso estar enfrente al lado de gente tan dominicana que hacen un país y una diáspora tan grande como somos todos los que estamos aquí el aplauso la gloria para dios y después para todos nosotros que viva la república dominicana que viva la diáspora y grupo de medios globales yo quiero un aplauso para aracelis carvajal por favor del programa temas al punto aracelis carvajal luis amadís recibe en nombre de aracelis carvajal porque porque aracelis carvajal es nuestra colega nuestra amiga así que nosotros queremos darle la gracia a nuestro hermano eric gutiérrez y gracias a todos ustedes por este reconocimiento gracias dios por darme la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes gracias muy agradecido por ese detalle les agradezco mucho a visión global tv a estos medios ahí están grupo de medios global en dicha actividad muy acertada en días festivos por la navidad y propicio para el agradecimiento de acciones sobresalientes y dignas de aplaudir de hombres y mujeres merecedoras de la atención social contó con el respaldo de varias organizaciones comunitarias que están de acuerdo con el trabajo y el esfuerzo de quisqueyanos que han dado el todo por el todo en sus diferentes ambientes realmente los protagonistas de esta noche son ustedes productores de los programas que se realizan en grupo de medios global incorporado visión global tv en super fm y las personas que elaboran para nuestro periódico periódico el signo pero de igual manera estas personas que vinieron hoy a apoyarnos que pertenecen a otros canales de televisión a otros periódicos y a otras estaciones de radio para el joven empresario y presidente de visión global eric gutiérrez este gesto noble es el inicio de muchos otros galardones que serán entregados a dominicanos destacados y reiteramos dignos de que su labor en beneficio de la comunidad sea premiada cabe destacar que otras empresas y organizaciones también han reconocido a diversas figuras sobresalientes antes y durante las fiestas de navidad no es un secreto para nadie es una realidad que no sólo se vive en los eeuu es mundial se trata de la economía que a pesar de todo se ha ido recuperando de los estragos provocados por la pandemia de coronavirus desde sus inicios a pesar de todo ha habido un crecimiento económico sin embargo esta recuperación no se siente en todos lados de la misma forma en los países más pobres la realidad es que se enfrentan a una crisis más profunda y duradera que no sólo ha elevado la pobreza mundial sino que está revirtiendo las tendencias recientes de reducción de la desigualdad para muchos expertos es que el resultado del impacto de la pandemia del kobe 19 es más grave entre los más pobres y la razón de esta gran diferencia es que el 40 por ciento más pobre aún no ha comenzado a recuperar el ingreso perdido en tanto que el 40 por ciento superior ha establecido ya más del 45 por ciento así mismo estamos finalizando nuestro compendio informativo de hoy con esta información muy valiosa por cierto porque recuerden que estamos viviendo en un tiempo en un tiempo pandémico sin embargo siguen los festejos siguen las celebraciones siguen los reconocimientos a personas destacadas pero estas personas ya se pusieron la tercera dosis así mismo y también por eso hay que reconocerlo no solamente porque son personas sobresalientes sino también porque son personas obedientes así como yo bye bye nos vemos en nuestra próxima entrega en buena noche su servidor aracelis carvajal en buena noche un resumen informativo de aracelis carvajal desde nueva york no no CC por Antarctica Films Argentina